Dile, dile, ¿qué tiende, qué tiende? ¡Oye, eso, bluco! ¡Aquí para conquistarte! ¡Pura eso para la vida! No, no tanto, no, ¿no? ¡Vivida para vivir la... ¡Punto es tu hermana! Bueno, hace tiempo que nos lo tomo. ¡Aquí para conquistarte! Ahí está. ¡Aquí vas a salir! Mira, dale vuelta a la pantalla. Dale vuelta a la pantalla, hijo. ¡Viva y viene, ¿no? ¿Qué tiende, hijo? ¡Ese va y se viene! ¡Se va a armar, ¿eh? ¡Se va, que me dice a mí! Claro, pero cuando le das vuelta no se ve muy bien también. ¡Aquí está arrebatando! ¡Bien! ¡Esa gente que está arrebatando! ¡Eche, sí, bradú! ¡Quiero que me quiten bien duro! ¡Juan, Víctor! ¡Más duro! 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 Navidad es YouTube. Pero muy resina porque... Chupando, no habla mucho a cosas. Mucha bude. Cumbia, ¿qué cumbia? ¿Quién es cumbia? ¿Quién es cumbia? Es mucho. Como tres vasos y ya no me he tirado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.